Encuentro como es en una calle que se llama la 25 avenida, ¿verdad? La 25 avenida. ¿Cómo se llama usted? Carlos Humberto, refiero. Mucho gusto entonces de conocerlo. Yo soy Noé. ¿Y usted, caballero? ¿Cómo se llama? ¿Napoleón? Te van a entrevistar aquí. ¿Y le vamos a entrevistar aquí el... ¿Cómo le podemos poner a él? El señor de la lotería. El señor de la lotería. ¿Y le vende más billetes aquí en Santana? Pues sí, ¿y tiene suerte entonces para vender? ¿Y tiene suerte para vender? ¿Quién? ¿Vos? ¡Hala, hombre! ¿Cuánto tiempo tiene usted de vender los billetes de lotería? 60 años. 60 años. ¡Wow! ¿Su única profesión? ¿Ah? ¿Su única profesión es eso? Vendedor de billetes. Vendedor de billetes. Internacional. Ok. Entonces, más de algunas personas se acuerdan de él. Bueno. Que tiene mucho tiempo. ¿A dónde se ha mantenido usted siempre? Cerca, dígale. No, no. ¿A dónde usted se ha mantenido siempre aquí vendiendo billetes? No, no, no. No, 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 no. Yo tengo poquito tiempo. Sí. Yo trabajo en el telégrafo en la antena. ¿Y usted, caballero? Muy bien, ¿cuánto tiempo está? Yo tengo como 25 años de ser vendedor. ¿25 años de ser vendedor? Entonces. Ok. Ok. ¿Y qué es lo que ofrece ahorita? Bueno, nosotros ofrecemos billetes de lotería de que la gente compre para que la gente, pues sí, para que Dios los bendiga en algo material y que la gente pueda, pueda, ¿cómo se llama? Este, ellas puedan este, ¿cómo se llama? Compartirlos. O sea, puedan ellas hacer lo que un día, lo que ellos quieran, o sea, que ellas... Agarro el que les digo. ¿Proba la suerte, pues? Proba la suerte, va. Proba la suerte, sí. Tener ese sueño de que, por ejemplo, si usted tiene un sueño de comprar una casa, juega la lotería. De comprar una casa, de comprar una casa, acabar. Este billete de lotería, este le llaman los... Este le llaman... Los locos. Los lotines. Los lotines. Los lotines. Ok, ok. Los tilingos y verdad, y vacaciones, vacaciones con pistos. ¿Vacaciones con pistos, así se llama? Vacaciones con pistos se llama este. Ah, mire, mire, mire. Vacaciones con pistos. Wow. Estos son los... Estos son los 10 de lotería. Eso es lo bueno, que gana uno hasta... ¿Hasta cuándo está ahorita el premio, Mayor? Ahorita está en... En 100 mil dólares, que está el premio, Mayor. ¿100 mil dólares? 100 mil dólares. Pero luego, si se acumula, puede ir aumentando el premio, va. Personas que ganan hasta... 100 mil dólares, 500, 200, 100. Ajá. Las personas ya saben de qué. Para comprar... Para ganarse todo el premio, hay que comprar todo el... El billete completo. El billete completo. El billete completo. ¿Un día ha vendido usted un billete premiado? Ya vendí el premio, el día 10 mil, el tercero. Y el segundo de... El segundo premio, el día 20 mil. ¿Día 20 mil? Y el primer premio, el día 100 mil. Wow. Esos son los tres premios mayores de los que yo he vendido. O sea que, técnicamente, podemos decir que usted ya le cambió la vida a... A varias personas. Ajá. ¿Cuánto más o menos lo que gana usted diariamente con esta profesión, con este negocio? No hay un acuerdo que va al fin. Bueno, que a veces se gana, por ejemplo, a veces gano 10 dólares en el día. A veces gano 15, a veces gano... Se ha ganado hasta 2 dólares también. 2 dólares al día. El día más malo, digamos. El día más malo, porque ayer solamente vendí 8 pedacitos. 8 pedacitos. Gano una cora por cada 20 mil. Sí. Gano 2 dólares. Sí, sí. Cuando la venta va acumulada. Sí. Que va de, por ejemplo, que va de 300 mil en adelante. Yo gano a veces, a veces me gano mis 15 dólares en el día. Y hablando del negocio, hay día bueno, día malo. Es como todo. Sí. Yo quiero jugar, pero mire, este billete de lotería... Sí, ese billete de lotería. Ajá, eso sí no lo entiendo mucho, pero que hay que esperar, por ejemplo. Pero a mí me gusta ganar al instante. Al instante, sí. Así que, ¿esto en cuánto lo tienes estos? Este, este vale, este vale un dólar. ¿Un dólar vale ese? Y este vale 50 centavos. 50 centavos. ¿Cuál es el que tiene más probabilidad de ganar? Bueno, sí que aquí en... Prácticamente tiene más facilidades en este. Ajá. Porque trae dos premios, va. Ajá. Porque, pero vale un dólar. ¿Cuál es el premio mayor en este? Este es 10 mil dólares. 10 mil dólares, ok. Ajá. O sea, ahí dice. Y en este, ¿cuánto? En este, 5 mil dólares. 5 mil dólares. Yo quiero apoyar a usted y al mismo tiempo probar lo que es mi suerte. Ah, está bueno. Quiero probar lo que es mi suerte. Entonces, sí me regala... Quiero probar esto, entonces... 4 dólares son aquí. Sí. 4 dólares. 4 dólares. Tienen 2 dólares de estos. Tienen 2 dólares. Sí, serían 4 también. Tienen 4 también, sí. Aquí van 6 dólares. 6 dólares. 6 dólares. Amigo, venga. Bueno, ha pasado mañana. Venga. Si me regala ahí, ¿qué es lo que anda usted? Oh, usted nomás anda, nomás anda. Solo carga billetes. Cargo en 1, cargo en 5. Ese no lo sé jugar. No, no le quería comprar. Oye, ¿eso qué anda ahí qué es? Ese no tiene. Oh, denme eso entonces. En los 4, cargo. 4, denme. A los 6 también. Va. Demelo, yo se los voy a comprar. Vamos a comprar, vamos a matar 3 pájaros en uno, amigo. Vamos a probar mi suerte. Les voy a ayudar a ustedes para que vayan un poquito. ¿Y este no va a comprar? Y fíjense que a veces no le entiendo mucho, pero sí me gustaría. Después de mañana le corren. ¿Oh, sí? Después de mañana le voy a enviar con él. ¿Ya rápido ya entonces? Sí. Miren. Ok. ¿Y con un billetillo de esos? Que uno no ha jugado. ¿Y con uno de esos que compre me puedo ganar los 100 dólares? 5 mil por cada pedazo. Oh, para ganarme los 100 mil tengo que ganar el billete completo. Ok, 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 perfecto entonces. Entonces el otro pájaro que queríamos matar, que me dijeron que eran 3 en 1, ¿verdad? Ajá. Es mostrarle a la gente que nuestra cultura siempre. Siempre. Las personas que se dediquen a andar pidiendo billetes de lotería en la calle. ¿Por qué esto en Estados Unidos no se ve? Ajá, lo se ve. En tiendas. Ajá, lo vendo. Solamente en tiendas. Tiendas. O sea, hacia afuera pues no quiere. Es ilegal eso. No quiere, es que es ilegal. Ajá, es ilegal eso. Ah, es el protótico. Pero aquí en otro país, bonito, es lo que me gusta a mí. Ah, es que en Estados Unidos se lo ven vendiendo a uno así, no lo meten en precio. No, hombre, eso hombre, no le ponen multa y lo meten en precio. Ah, sí. Pero ahí en Estados Unidos. Allá, allá. Aquí, aquí no, es lo bonito de mi país. Sí, aquí es lo bonito de El Salvador. Bueno, de que aquí es... En Guatemala, vean, ven. Sí, aquí es libre. La venta ambulante y todo. Pero no en cualquier lado, vean, porque hay puestos de que no, no, no. Hay lugares en que no les permiten vender a uno, así como en los lugares así, vean. Ajá. Así como allí, por ejemplo, así como en Metro Centro, vean, de que hay allí, hay allí, ajá, ahí no permite. Eso, ajá, porque es privado. Entonces, la seguridad, desde que andan ahí en la bicicleta, no lo sacan a uno. Sí, 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 cierto. Entonces, aquí está, ahí repártanse ahí lo que... Siete para usted y tres para él, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tres para él. Sí, tres para él y siete para él. Muchísimas gracias ahorita por la... Por ayudarnos a compartir este... Este nueva profesión aquí de... Bueno, no es nueva, es la antigua profesión de aquí de El Salvador. Ya sabes, ya sabes. Fíjate que... No, pero es que esos son... Eso no lo entiendo yo. No lo entiendo. Ok, don Carlos y don Napoleón, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y este, si a alguno de las personas que ven los videos les gustaría contactarse con ustedes, ¿cómo los ubican aquí? ¿En qué lugar se mantienen ustedes? Yo me estoy metiendo allá en el Mr. Donald. ¿En el Mr. Donald de dónde? No, de... 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 De Redondel de Metrocentro. ¡Oh! Ok, del Redondel de Metrocentro. ¿Y usted? Yo atando por todos al tabla. Por todos. Yo cuando las vengo a las tardes aquí. ¿Usted cómo se llama? Bien. No es, no es Playtest Vlogs. ¿Cómo? No es Playtest Vlogs. ¿No es Playtest? Vlogs, sí. No es Playtest. Sí, sí, sí. No es Playtest. No es Playtest. Le falla un poquito la... Es que es sordo por eso. Hay que hablarle cerca para que oiga. De un mortero fue el que reventaron y me quedé... Sí. Va pues, muchísimas gracias. Adiós. A la orden. Adiós. Paso un buen día. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Bueno amigos, ya llegamos a mi casa. Aquí donde la familia... A todos les repartimos un billetillo de lotería. Vamos a probar suerte, ¿verdad chicos? Sí. Sí. A ver, todos tienen su billetito de lotería. A ver, levántalo. Vamos a ver. Vamos a probar suerte. Vamos a ver quién es el más suertudo de todos ustedes. Y quién es el más salado. Así que ya todos tienen su monedita para rasparlo. Sí, todos somos salados. A ver, quiero ver el tuyo. ¿Dónde está? No es. Agustín. ¿El tuyo Agustín? Está el tuyo. Ahí está, ahí está. A ver el tuyo Dina. El tuyo. El mío. Vamos a ver el tuyo. Hay uno que se llama la gallinita de la suerte. O sea que raspan los tres y si uno de esos... A mí, raspan todo. Y si tres de esos con cine y el número ganan ese premio. Y está el otro de que supuestamente dan tres números y cualquiera de los que raspan el lado de abajo y cualquiera de ellos con cine que andan ese premio igual. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver. Ah, aquí la abuela es primerita en raspar. No sabe si ganó ya, pero... A ver, tiene que rasparle lo del... Ya están cabalendo. Ok, ya raspo eso, ¿verdad? Entonces tiene que rasparle esos de aquí arriba y si cualquier número de esos de arriba es de este, se va a ganar lo que le va a decir aquí. Aquí tiene que rasparle también el premio. Pero no le raspe aquí, raspele aquí arriba primero. Vamos a ver todos. Música de suspenso. Esta muchacha así con ganas está raspando, ve. Hombre, está bien emocionada ella. Vamos a ver Dina. Gaby. A ver, la muchacha que le da pena en las cámaras. No sé. No sé. No sé. Que es porque... ¿Y por qué yo sí lo traigo? Sí. Sí. Sí, hombre. A ver. Tenemos... A esta fecha tenemos ganadores y perdedores o no sabe todavía. No. Que levante la mano el que ya lo raspó y que ya sabe si perdió o ganó. Pero como aquí no sé. Vamos a ver. ¿La abuelita la mapusa? Sí. Dice, arriba tiene... El 13, 24 y 17. Entonces abajo no tiene ninguno de esos. Tiene solo el 17. Ah, tiene el 17 entonces. Vamos a ver tú. Los que salen arriba tienen... Esta es la gallinita de la suerte, dice. Raspe toda el área de juego. Si encuentras tres cantidades iguales, gana esa cantidad. Pero qué raro este billetito aquí. El 20 no lo tiene ni el 2. No es buena. O sí, el 2 sí. No lo raro. Te falta un número. No lo raro. No lo raro. No lo raro. A ver. Esta es el de Agustín. El de Agustín. Vamos a ver. Tienen que salirle tres cantidades iguales. Le salieron dos cantidades iguales. No, no te salieron. El 34 no lo raro. 11, 15 y 34. Tienes el 34. El 15 no lo tiene abajo. Mira aquí a usted. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. Está abajo. No, pues entonces nadie ganó, ¿verdad? No. Entonces están aquí los últimos papelitos aquí. Vaya, esta es la segunda ronda ya. Ya. Bueno, vamos a ver entonces. A ver. ¿Quieres ver? 3, 2. 3, 2. 3, 2. Sí, ganaste 2 dólares. Sí. Mira que tenemos una ganadora. ¿Ya ves? Es el mismo que tiene usted. Oh, el suyo es diferente. Que gano la cantidad de los números que me salgan repetidos. Me salieron 2. Sí. Me ganaste 2 dólares. Sí. Vamos a ver, abuela. Dos números están iguales. Dices. El 9 y el 18. Raspa el bono y gana su premio al instante. Si le salen 2 números repetidos, gana ese premio. Se le pegó en la piel. Ganó, abuela. Ah. Ganó. Dice que gana el mayor premio cuando le salen los 2 números repetidos. 100 dólares dice. Ahí va. No, el mayor premio son 10,000. No. Ganó 10,000, no. 10,000. Mira. Tiene 2 números. Ganó 10,000 dólares la abuela. 10,000, madre. Sí. Madre. Sí. Mira. Dice. Ya me engañaron. Ya me engañaron. Aquí como tiene 2 números iguales. Está bien. Vamos a ver la abuela. Vamos a ver la abuela. Vaya. Pues aquí están los números, están iguales los 3. 9. No, si le salen 2 números gana la cantidad mayor. Dice ahí. Está. Entonces a usted le salió 19, 18 y 09. Ajá. Tiene el 18. El 18 y el 6. Y el 6. Ajá. Sí. Ya ve abuela. Ustedes dicen que es malgatar el dinero. Gastar el dinero en los cines. Gracias. Ganó la abuela con 1,000 dólares. A ver. ¿Qué va a hacer con ese dinero abuela? Me llegó la bendición. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Primeramente no. Primeramente yo tengo que sacar el diezmo. Sí. El diezmo en 10,000 dólares. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es en 10,000? El diez por ciento son... El mil son cien. ¿Mil dólares? Son mil dólares de diezmo. Sí. Ah, pues sí. Ya me la calé. Revisárselo bien. Vamos a revisar bien. No, ya me la calé yo. Ya me la calé. ¿Ya ven? Sí. ¿Muchas ven? Ya ven. ¿Y ustedes qué dicen? Estamos con todo. Estoy con todos mis hijos. Abuela. 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 Le queríamos decir algo todos. Es una broma. Le estaba engañando. No tiene premio. ¿Cómo ustedes me dijeron que aquí ganaba uno? Que aquí ganaba uno. Todos sabían. Todos me dijeron. Esa es una broma la abuela. Me dijeron que ganó. Aquí dijeron que ganaba con los dos números. Yo contenta que ganó. Me llegó la tristeza. Ya miren pues. Yo contenta que me había ganado aquí este premio. Miren. Y era la primera vez que sí. Primera vez que jugaba. Sí. Primera vez que raspaba este cartón. Este animalito. Con razón se le engañaron. Con razón me engañaron. No abuela. No. Son mentiras. No es una pequeña broma. Este. Sana. Que le queríamos hacer aquí todos. Pero. No. Siga jugando. Tal pepajo. Para ganar en el futuro. Entonces. Quiero soltar el cartoncito. No lo quieres soltar abuela. No quiero soltar el cartoncito. Porque yo estaba contenta. No me había ganado. No abuela. No. Mire abuela. Le voy a decir algo. Estos. 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 Estos son cosas del diablo. Si o no chicos. Cosas del diablo. ¿Verdad? Si. Esto no es como un pasatiempo. Los dólares que tu ganaste. Esos son mentiras también. Dame. Lo voy a guardar para jugar yo. Nos despedimos del video. Sigue adiós. A ver. Comenten ahí. Si quieren que le haga otra broma. Me engañaron. Sí. Me engañaron. A ver. Nos vemos. No quiero soltar el cartoncito. Nos vemos. Adiós. Adiós. Sí. Buenas tardes. Feliz Navidad. Buenas tardes. ¿Se me puede poner la canción de Aguanta un Refri? ¿Cuál? La de Aguanta un Refri. Aguantas un Refri. A ver si ahí te va. I want to break free.